La exposición Frida Kahlo, conexiones entre mujeres surrealistas en México, inició esta semana en Río de Janeiro, donde se espera una gran afluencia de público por la gran popularidad de la artista mexicana en el país sudamericano. Su éxito con más de 600.000 visitantes en Sao Paulo, donde batió récord por delante de exposiciones de Salvador Dalí y Joan Miró, hizo que los organizadores de la exposición llevaran el centenar de piezas a la capital fluminense. El propósito de la exposición es justamente presentarla como un núcleo de influencia con todas las relaciones y conexiones que tuvo con otras mujeres artistas. En total se exponen 100 piezas, entre cuadros y obras en papel, entre las que destacan seis autorretratos. En la exposición se muestran obras de otras mujeres como María Izquierdo, Remedios Varo y Leonora Carrington, que se vieron influenciadas por la mexicana. Mucho de esto es información nueva incluso para México, porque gran parte de la investigación se ha realizado en el archivo secreto de Frida Kahlo y eso fue lo que trajo muchas evidencias del papel que Frida jugó, por ejemplo, durante su estancia en París, cuando expuso allá en invitar a otras artistas a venir a México. Todas estas cartas, fotografías inéditas que se van a reproducir por primera vez en el catálogo de esta exposición, nos arrojaron mucha información nueva del papel que Frida tuvo como centro de influencia. La exposición podrá visitarse en la Casa Cultural de Río de Janeiro hasta el 27 de marzo. Con información e imágenes de Heriberto Araujo, corresponsal en Brasil. Notimex.